¿Qué onda, comadres? Bienvenidos a una episodio más de... ¡Vente al chiste con las comadres! ¿Ahora? ¡Ay, no! Estamos en la perlita ahora. ¡Ay, bendito sea el señor! ¡Bendito sea Dios! ¡Eh! ¡Ya, ya, quédate! ¿Dónde hables? Pero tarda un poquito más para seguir viniendo yo. Es lo que no saben. Juanma es el próximo integrante de la casa de los famosos. La perlita, poquito a poquito la volvimos sacando hasta que se logró lo que... Hasta que quedemos nosotros dos. Sí. ¡Bien, no, no! ¡Bien, no! Ya nos pusimos de acuerdo para pagar la metida a 100 pesos porque nos edita el video. No la vamos a sacar por completo. No, no la vamos a sacar por completo. ¡Ah, sí! ¡Oye, vámonos! Se me hace que se hubiera casi programado. Sí, ya sé. No, 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 no. ¡Ahorita se hacen falta! ¡Ahorita! 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 ¡Por qué te fuiste! ¡El tema que te la pasas muy bien con toda tu familia! ¡Anda de vacaciones! Y te padres, se te va a ir a la loca, a las Guadalajaras, anda en Guanatos y me vas a hacer falta, chingada, madre. ¿Qué? Porque somos delgados, chingada, 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 chingada. Bueno, bueno, pero esta es mi hora. Ahorita, los teams se acaban de dividir. Como el vínculo de las reglas, cambian. Y yo me quedo con mi esposo Juan, mi amor, suerte. La onda es aquí. Oye, pero ¿por qué esposo si todavía no nos casamos, pues? Pero ya les dijiste la noticia. No, no, no. Que me ofreciste matrimonio. Porque esa pensión va a ser mía. A mí no me importan los sentimientos, me importa la pensión. A mí me importan los sentimientos, la pensión, no me importa, mi amor. ¡Suéltate! ¡Ya parece! ¡Ay, no, ya estoy casada! ¡Ah, perdón! ¡Ah, también! ¡Pero a mí me va de mal! ¡Ey, me sirve el gordo! ¡Pero ahí me sirve el gordo, pero ahí está! ¿Qué sabe el gordo que es eso? Precioso, perdóname. Amiga, perdóname. A ver, perdóname. Oye, el gordo se acepta por el amor. Sí, sí, sí. Solo por el amor. Mi marido de Navarro no me hizo fracasas. Son mentiras, mi amor. Yo te amo demasiado. Muy bien. No podía. De fijarme algo en ti por lo material, mi amor. Los ochenta mil pesos al mes no me importan. ¡Ah, no! Cuando me veas bichime no te va a importar. Yo quisiera ver eso. Yo quisiese. Quisiese, pero no pudiese. Salud por eso. Salud. ¡Salud! No me pudieron dar otra copa más hotera. Si me vas a dejar en el olvido. Por eso te pido que me piques el fundillo. ¡Ay, no! Salud, salud, salud. Oye, está bien ad hoc al tema que vamos a tratar. ¿O sí? La copa hotera. Sí, está muy hotero el asunto. Como un chiste. Ay, va a estar bueno entonces. Ajá. Hay que darle. Y el más especialista en dar sus humildes opiniones. Puntos de vista, sí. Y puntos de vista. Muy bien. Con gusto. O sea, que se prestó súper bien. Anda. Va a estar bueno este punto. Entonces, a propósito, ¿le trajemos esa copa? No. ¿No? ¿No? ¿No fue el destino? El destino. El destino. Como la casa. Mira, ven. Todos nos van caminando por el buen camino. Así como sacamos a la perlita, que es un... Nadie... No, nada... Después de que ese programa va a estar, Juanma, vamos a llegar al millón. Claro que no, compañera. Es una señal para que ya no vuelva la perlita. No hay señal. Pongan votaciones al perro, nave 11, 11, fuera la perlita. Ahorita tu compañero está sola. Ja, ja, ja. Está sola. No, estoy por favor. Estoy metida. El Juanma sí es parte importante de este podcast, porque él puede venir las veces que él quiere. Las veces que él invita. Él no ocupa. Si está la perlita, ¿dónde está la perlita? No, no ocupa. Él ya sabe que tiene menú abierto. Ah, ja, ja, ja. Menú abierto. O sea, él puede venir. Otro, ajá, ya ha venido dos veces que ha sido el invitado que más hemos venido aquí. Nomás pensando el traje. No, mamá. Menú abierto. Pero es parte ya de las comandas. O sea, ¿qué les podemos decir? Es parte de él. Es parte de él. No ocupa invitación. Y la verdad que me siento como en casa. Me siento como en el agua. ¿Será porque me gusta el chisme? Ja, ja, ja. Eso lo manda bien. Digo, para no decir que en realidad dejo por ver a la Martina, ¿no? Ay, no. Bueno, venía. Porque después de estas declaraciones. No, es que es mentira. Ahí está en el libreto. Dicen que es para dar show. Lo que me dice es para dar show. Ah, ok. Soy profesional. Ahí está el pinpate. Muy bien. ¿Cómo se llama eso que tienen los de ahí detrás de cámara? El pinpate que te vas diciendo. Ahí está el pinpate. El fronte. El fronte. Este, nada más que si me sueltas el huevo, voy a hablar mejor. Amor, yo pensé que era la mano. Perdón. Yo pensé que era la mano. Te lo juro, yo pensé que era la mano, mi amor. Perdona. Sí, sí, ya. ¿Con respuesta? Ya la voz cada vez. No más. Ay, no. Te lo juro que yo pensé que era la mano. Yo pensé que era la mano. Bueno, pues con permiso me lo voy a acomodar. Porque ya, porque ya parking. Ya no, mano, mano. No, lo sacó del calzón. Manos en la escritoria, Martina. Manos. Lo sacó del calzón. Casi me saca el otro. Casi me saca el otro. Las tripas te vas a sacar. Ay. Pero bueno, entonces. Para que esperar, para que esperar. Solo para dentro. Solo para dentro. Estamos en horario. Ah, perdón. Sí, para. Ok, entonces. Solo para dentro. Adelante. Eso es amor. La Biblia lo dice. Eso es la luz, eso. Está cambiando. El ambiente. Eso es amor. La Biblia lo dice. Eso es amor. El padre lo repite. Y Juan Pablo lo repite. Para que vean que estamos de religión. Es que no piensa que el amor no va a estar así. No le quité. Es muy puta, pero muy católica. Me invito para. Coincido con lo de. Eso es cierto. Amiga. No, no, no. Amiga. Ahorita no es amiga. Ahorita no es amiga. Estoy para acá. Ahorita soy para defenderme yo. Porque yo no sé. Es la garra de huevo. Amor, te lo juro que no sentí nada. Ah, sí, pero yo sí. Ya se lo exprimió. Perdón, amor. Ya nomás le quedó uno. Ya le quedó uno. Estoy sudando. No es por el calor. No es por el dolor. Por eso lo veía así. Lo veía igual más así. Dije, se le está saliendo los quistapas. Y volví. Me ve como un decenaje de huevo patado. El huevo guán le vamos a sentir. El huevo guán. El huevo guán. El huevo guán. No, amor, es que acuérdate que tú eres Tim Sangre. Ahí va a estar la prueba si realmente me quieres por amor. Ándale. Amor, es que acuérdate que tú eres Tim Sangre. No quería decir eso porque son intimidades que no me gusta, pues, ventilar, ¿no? Pero si no sentí nada es porque... No, no sentiste nada porque el huevo estaba de este lado y el otro estaba de este lado. Ah, ok, mi amor. Que si hubieras hecho la mano más para acá, pues sí hubieras sentido algo. Lo trae mal a comer. Sí, de hecho, lo traigo así como reitera para que... Porque ya sabe cómo soy yo. Es que ya reconoce. No, ya reconoce. Ya reconoce. Sí, que me encanta con los fraileros y la madre. ¡Caico! No es cierto, perdón, no es cierto. No, no te puedes atacar. ¿Qué sí? Se te pegaron la perlita. Ahorita sí puede. No, pero es que después... No, ahorita sí puede. Si no tengo la perla, ahorita sí puede. Déjame pasar. Ay, no, 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 no. Tiene agua. Tiene... Ay, Martina. Ay, qué pesado está. Pues sí. Y tú no, gritó el... Y tú, señor. No, ya, y tú, Kiko. No, me puedes echar a mí. Ay, qué... Ay, 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 se me salió el juanete. El juanete. El aguacate, el aguacate El aguacate, el guanetillo le digo pues A la sanante, no, lo que anda agarrando ahorita sin querer Ah, sin querer Sin querer, la mano que no haya donde meterla Amor, te lo juro que no Por eso yo decía que me sentaron en el lugar de la perolita Porque corres peligro Porque corro, de hecho huele a peligro Todo lo que aguanta uno Por una pinche pensión Por un alucineteche Por una barra de huevos No lo hagan en casa No, no, si háganlo Pero con el consentimiento Ay, no tenía consentimiento yo No, porque me lo aplastaste de más Amor, yo pensé que era la mano Por eso hice así Yo hice así Yo no sabía, te lo prometo Pero hay diferencia entre la mano y mi mano Amor, hice así, entiende Bueno, tú nomás viste lo grueso O sea, yo vi la mano Porque estaba como que yo lo siento de apoyo Pero es que también sabe que la mano siempre la tengo en el huevo ¿Y por qué la tengo en el huevo? No sé, por costumbre Por cuidárselo de gente como tú A ver, a ver A mí me vas a estar echando Bueno, que mi tía ha echado como 20 mil palitos en esta avenida de mi tío Venida y era y todo lo que da No va a estar hablando Déjame en paz Yo ando bien servida A ver, te digo Ahora entiendo Después vele la cara Luego se nota cuando andan bien servidas Y luego se nota cuando no No, sí Eso es verdad Porque nomás anda de mal a mi tía ¿Qué vas a tomar tía? No, nada, nada ¿Por qué no hay nada? ¡Pues de la chingada! No, 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 no No, 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 no Porque va llegando Y también cuando andan bien servidas Hablan de más Hola 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 Martina Hola, holi Uno que vive en contemplación En casto y puro Con sus amigos ¿Para qué conoces a su esposo? ¿Para qué quiero enemigos yo? Con ese esposo ¿Para qué quiero enemigos? De hecho, a pesar del dolor Sí tuve una leve erección Porque hace muchos años que no tengo sexo ¡Oh! Me estoy guardando ¿Lo vas a agarrar quintito? ¿Hace cuánto tiempo exactamente? Las chichas Ay no, ya perdí el Ya ni me acuerdo Si no fuera porque meo No, no, no No te la vieras No, de verme la silla huevo Mientras más habla más acelerada Pero no supiera para qué sirve De tanto que no tengo No sigas diciendo nada Porque ya no respondan Ya no hables más Oye, ahí se Tenemos saludos Tenemos saludos No, tenemos 10 veces saludos Saludos, chusmes Tenemos 10 veces saludos Anuncios de todo tenemos ahora Ay, no se me paró un beso De la camiseta De la camiseta No, pero es que la verdad De verdad mi tía Si la ve con una cara Es porque mi tía es muy feliz Porque ella sí le han dado A mí no A mí no Porque al hombre nomás No se le para Pues búscate uno Oye, acá los dos ¿Cómo que busca pedir? Pues uno que sí le funcione ¿Para qué andas con un hombre Que no se le para? Amor, pero es que yo te dije Que a mí eso no me importa Ah, estás hablando de mí Entonces ¿A qué hora? ¿A qué hora supo? O sea Tengo mucho sin sexo Pero que se me para Se me para Y a de algo Y a de algo Esa es otra cosa Es que yo no sé Que tú no me exites Es otro pedo ¡Ah! ¡Ándale! ¡Ándale! Si me vas a clavar un cuchillo en el pecho Me vas a clavar un cuchillo Que el obvio ya está hecho ¿Cómo me dices eso, amor? Pues es que después De lo que estás hablando Aquí no Aquí no Aquí no El Kiripanther El Kiripanther Le lo que es el Kiripanther Pues ahí dice Que te mande mucho Pues bueno Siga tu madre Siga tu madre Que separe Que separe Ahí dice que Todo lo que ven aquí Ahí dice que Que son muy aplaudidas ¡Aplausos! 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 Y vamos a aplaudir Para empezar con este chisme Que tenemos ahorita ¡Ahora! Que es corta ¿Me pueden interrumpir? Oye, está muy padre No está la perlita Así que me pueden interrumpir Hola comares Este chisme es corto Tengo uno Que es corto Si fuera largo Si fuera largo Ahí tuviera otra cosa Fue a mí Dice el madre ¡Vale! ¡Ni traigo! ¡A la voz se le cayó! ¡Ni traigo! Yo estuve aviando Así de las películas de terror Pero salí hombre así ¡Venta! ¡Qué cuchilleres! ¡Qué vergüenza! ¡Por qué! ¡Me separo de ti! ¡Eres más cuchicle! ¡Por qué amigas! ¡No puede ser tu cuchillo! Yo necesito Que un hombre me lamenta ¡Cállate! ¿A dónde? ¡Ay, Ana! ¡Qué tercerisco! ¡Qué te... ¡Que me reviente el horror! Necesito estar yo lado Déjame tomar al... ¡Tabrón! Porque si no, mira Se desata Pero ¿cómo? ¿Sí? Amor... Y ahora con el farmor nada Espero que mi mamá no vea este porco Amor, es que no me dicen la culpa Porque nadie me quiere echar Ah, no, y no te culpo ¡Ah! Digo, no los culpo a mi mamá No los culpo Amor, ¿qué está pasando? Porque eres prohibido, pues Eres fruto prohibido ¡Bien prohibido! La neta, yo eres prohibido Hasta para mí ¡Amigo! ¡Ah! No, sigue entonces aquí A ver el chisme ¡Bien prohibido, maquín! Vamos a las noticias de hoy Hola, comadres Ese chisme es corto Tengo una amiga de la bola 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 que era De la bola Esa amiga de esta Que tiene una amiga Tengo una amiga de la bola Que tiene un año de novia ¡Ay, novia! Me estoy calentando Un año de novia A ver, buen punto Un año de novia Tiene un año de novia Con un culano ¡Ay, Dios! Lo conoció en su trabajo De hecho, cuando lo conocí Algo no me gustaba de él Ya que es muy afeminado Se ve más mujer que la Martina ¡¿Cómo te atreves?! ¡Ay, no! ¿Cómo te atreves a decir eso?! ¿Cómo te atreves a decir que es más mujer que la Martina que la Martina? Eso es mujer, me la mente no sabe Pues si yo soy mujer No sé por qué me dijiste eso No sé por qué van a decir eso Nomás por la porquita barba Y bigotito ¿Y luego? Deja tú Porque no me digo como la Wendy de las perdidas Como la por... No Como la Martina Oigan Aclarándonos Eso no es barba y bigote Es el contorno que se hizo ¿Verdad? De la maquina Es el contorno Ah, ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos hablando del contorno El Chiripiolca Con una cachetada se compone Como... A ver A ver Y no con la mano Me gusta que... ¿Ah, y luego? Ah, bueno Volvemos a chisle Que es más afeminado Se ve más mujer que la Martina Para la suerte de ella Siempre le toca Puros hombres por el estilo Cuando le toca El misógino Le toca el machista O le toca Uno más mujer que ella En la peda Se desplaya el hombre Además no poder Comares Y es... Es no Estarlo dejando solo Ah, ¿cómo? ¿Qué? Comares Y eso no es todo Aquí pete ya ¿Qué? Es el de Lulín Ah, ya lo escribió Él escribió Comares Y eso no es todo Lo cela a lo pendejo Con hombres y mujeres En las juntadas Ni siquiera convive Por tenerlo a un lado Ya le dije en su cara Y me dijo que estaba mal Que estaba más loca Que la ver Que es muy hombre Más en la cama Saludos a todas Un beso Bueno, todes Un beso ¿Cómo le digo A mi amiga Que ahí no es? Más que he visto Como un monstruo Eso se siente Eso como que se intuye Sí, se siente Se siente Y más cuando te lo aplasta Y más cuando te lo aplasta O qué piensas No sé Mira, a mí ya me pasó Un caso con una amiga Hace muchos años Pero no puedo decir quién Nombres Queremos nombres No, no, no Queremos nombres Te tomas un show Pero yo a esa amiga Pero yo a esa amiga Le decía No te cases No te cases Yo lo veía Como que Amanerado Y el tipo No quería Ni tipo Entonces Pues se casó Y el tipo Y yo Al tiempito De casar Se puede De su casa Se puede Una realidad Es que El hábito No hace al monje ¿Sí? Tan es así Que hay muchos Hombres Súper varoniles Vaqueros Arriba de un caballo Con una ropa De mezclilla Cuadros Un herillón Pero por debajo Tienen una tanguita De mujeres Ajá, sí Entonces A veces Ni el que parece Muy hombre Es tan hombre Ni el que parece Mujer Es tan mujer Es tan mujer ¿Sí? Otra de las realidades Hay hombres Que les encanta Todo lo femenino Y eso nada Tiene que ver Con su sexualidad Hay hombres Que les fascina La ropa De mujer Inclusive Hay hombres Transvestis Sin afundar A la presencia Sin agra Sin agra Que son heterosexuales Pero les encanta La ropa De hecho Tengo un amigo En Tucson Que se operó Se puso boobies Y se hizo mujer Pero le encantan Las mujeres Ahora les es viana Porque ya está Vive como mujer Pues sí, ¿verdad? Sí Y les encantan Las mujeres Entonces A veces Las amistades Porque lo dice Tu amigo Que no sabes Si decirle o no O no sé qué Ya le dijo Que ya le enfrentó Y dice que no Que es muy hombre Lo más sano A veces no es meterse Desde mi punto de vista Porque tampoco Porque tampoco conoces Ni sabe Ni más cuando lo acabas De conocer Porque tenemos La mala costumbre De ver a alguien Y luego Luego etiquetar Etiquetar Saber en realidad Qué está pasando Con esa persona Ahora Feminado Pero pues no se le conocía Nunca Nunca se le conocía Novia No Nada Pues sí Sí era feminadito ¿Verdad? Sí O sea Muy acá La duda De mía Era de que Hablaba de novia Y nunca se le había Conocido nada Ahí sí Ahí sí Es donde dije yo Un red flash Ajá Me dice de uno Y de otro Pero en realidad Éramos de mucha confianza Y nunca le conocimos Ni yo Ni las otras Una novia Y sí Dicho y hecho Pues sí le salió Que Que pues va de nada Y Hasta que salió Como hay también Por ejemplo Hombres Como te puedes Que comentamos una vez Que hay hombres Que tratan tan mal A la mujer Que es un corajito Y en realidad ¿Cómo? Son Los frades Son Planetas Sí, sí, sí Que están viviendo Una Una vida que no es Una vida que no es Y todo ese coraje Lo descarta Para que tienen más cerca O también Fíjate que curioso Eh También se daba más antes Por los tiempos Y por la situación Que se vivía Por la religión El machismo Y miles de cosas ¿No? Que ya sabemos Pero sí Descargaban ese coraje Porque inclusive Aunque ellos Decidieron casarse Culpaban a la mujer De tener esa relación Y todo el coraje Y frustración La descargan ahí Entonces Es muy triste Por eso Hay que ser libres Y hay que vivir La sexualidad Que quieras vivirla Si mientras no Les hagas daño A los demás Yo lo que recomiendo A esta amiga Es que lo platique En corto con ella Pero no asegurando Lo que no sabe Realmente Exacto ¿Sí? Porque luego Creemos saberlo todo Y va Oye mira yo Es que A veces hasta Levantamos Falsos Con tal de Con tal de tener La razón ¿Verdad? Sí, tal de tener La razón Y no No debe ser así Entonces A lo mejor En la plática Si hay confianza Oye pues lo veo Muy amanerado ¿Qué onda? Porque también Luego dice otro dicho Si camina como pato Habla como pato Habla como pato Y hace cuacuá Pero Pero no es general Yo tengo muchos amigos Muy afeminados Y les encantan las mujeres Y son heterosexuales Y no le No le Pero Porque a veces También crecieron Con puras mujeres En un ambiente familiar Donde la mamá La abuela Y todo Todo su entorno familiar Eran mujeres Y luego tuvieron una Una imagen paterna Entonces Porque uno cuando crece de niño Aprende los modismos De con quien estás viviendo Exacto Y sabes Si sabes una cosa Que Yo tuve un amigo Siempre Mi mejor amigo Gay Es Agustín Yo lo adoro Por él Conocí a muchos A muchos amigos Que los adore A todos Un beso a Agustín Hermoso Lo adoro No, no No, no Es un amor Lo que me has contado Me ha contado mi tía Claudia Es un amor Es un amor No, es un amor Uy Pero ella si lo conoce Es mi mejor amigo Y Y ¿Y qué no vive Quien es el domicilio? Vida en Mexicali Ah, por eso no lo conoces En Mexicali Entonces Ahí Conocimos a A un En ese grupo Conocimos a un muchacho De hecho Ahora estaba viendo Las fotos Y a veces que empecé A mandar fotos En el En el En el grupo Empecé a ver fotos De cuando De cuando estaba Y me encontré Fotos de las De las Fiestas Con mis amigos Y a mí Me encontré Un amigo Ramón Guapísimo Un macho Guapísimo Así Y Y Él se la pasaba Con ellos Era amigo De todos Mis amigos Gays Y Y él Era un hombre Era un macho Pero le encantaba Pero le encantaba Estar con Con todos Y eso no quería decir Que era gay No Pero todo el mundo Lo etiquetó Como que era gay Y no lo era Él estaba casado Con sus hijos Es un hombre Cuando es seguro De sí mismo Que sabe lo que quiere Puede convivir Perfectamente Con cualquier tipo De género De sexo Y no tiene ningún problema El Jairo Le puso la madre Como se la llevaba Contigo Y de Ya le preocupaba Yo tengo mucho peso Ya le preocupaba Ajá Y me la llevo bien A toda la madre Y me la llevo bien a toda la madre Con la Pero no me gusta A ti si no me gusta Y o sea ¿Quién es tu esposa? Toda voluptuosa La madre Un saludo a la madre Bien chulo a los dos Y él Siempre he tenido mucho peso Y me dijo A mí no me gusta A mí no me gusta Yo es como que Yo sentía que bonito Porque Jota conmigo Yo sé que no eres gay Y la madre Y me respeta De amigos De amigo a amigo Nunca pasó de Ay te voy a agarrar Ayer Nunca Nunca de mi parte No No más allá De tocar Porque sabemos Que es un lindo Y no No pues O sea Hay que respetar Pues Y como Jota A los maridos A nosotros Ay Esos sí son Esos son Esos son Esos son Esos son Minutos al día Al día Porque si no No Esos son Son acumulables Son acumulables A la mejor Ellos no jotearon De chamacos Por eso Se la acumularon Ay No 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 Pobre Juan Hacía un huevo Y dice que te gustan las mujeres Es que De verdad Me equivoqué Se queda la mano Te lo juro Que a Juan No le conozco No le he conocido Vaya Hasta Es que siempre Que lo hacemos Con la luz apagada Yo respeto tanto Que apagó Pues no Que peras Se van a casar Para que no le vean Las celulitis Para que no le vean Las celulitis Estrías Para que no vean Los juanetes Y las estrías Y las estrías Y la piel naranja Oye no Pues yo digo que mira Y el área porino Que lo hable Verdad Que lo hable con la amiga La violencia No Es que caíse los ojos Y yo le dije Pero te consta Le pregunté No Pero es que Es que te contara Es que no sé qué Es que se le Es que el de te contara Sí Y yo Pero cómo Le digo No pues Cotea de más Pues es que Todos los jóvenes Tengo amigos Céteros y Coteas Más que yo Me asunto Sí A ver Yo me saco de onda Me saco de onda Estás bromeando ¿Qué pedo? Y no me gusta A veces le digo Si se bromeando Yo me asusto Y es que también Hay muchas amistades Que nos quieren tanto Que nos quieren ver Con alguien Que a ellas O a ellos les gusta ¿Verdad? No Porque a lo mejor A mí me gustaría Esto y esto Para ti A lo mejor Ella es feliz Con alguien así Sí A lo mejor A ella le encanta Entonces ¿Por qué Shingao tiene uno Que venir a opinar Que no? ¿Con qué autoridad? El ser amigo Amiga No te da una autoridad Para querer imponer Es como a veces El papá o la mamá Que te quieren imponer Al novio Que estudiar Que vestirte Una serie de cosas Inclusive al novio Y no debe ser así Pues no Yo creo que ahí sí Tengo que hablar Muy seriamente con ella Porque pues mandó el mensaje A mí Y ya la indagué Y ella dice Le han tocado golpeadores Le han tocado machistas Ahora Esa es otra cosa Y que se la trata muy bien Hay que Hay otra cosa También hay que ver Con ella Cuál es la bronca Que pueda traer Porque también Hay personas Hombres, mujeres Hombre de animal Oquimera Oquimera Por favor Que también está En la serie De brompas En la cabeza Y luego repiten Patrones Y luego Viven experiencias Que no quieren vivir Pero bueno No es Pero lo que aprendieron O no es Lo que Me trató Este muy mal Pero se me trató bien Ah pero le voy a soportar Aunque no me guste Porque no Ya no me trató Porque además No me trata como No Pues no Entonces Hay que aprender Es un rollo ¿Verdad? Sí Yo creo que todo el secreto Está en conocerte a ti mismo Sí Aceptarte a ti mismo Y luego Amarte a ti mismo Entonces Cuando logras eso Que no es nada fácil No muy La vida te cambia Y te da Y ya no van a traer Estas caras de amargadas Van a dar este Ay perdón Era para este lado No era para allá No 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 Para allá Yo se voy a ser hervida Yo ando bien cansada No Yo ando bien cansada Yo ando bien cansada De ella Trae esto Funce Y sin que la Sí 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 Estoy desesperada Porque yo veo Y digo Ahí va Al que no se le para Ahí va Al que no se le para Oye Yo ahora sí que le digo ¿Le gusta la tanda viola? ¿Le gusta la tanda viola? ¿A quién le gusta la tanda viola? Ah De hecho Les voy a contar algo A mí me pasó Una historia Parecida a esta Pero has de cuenta Que mi amiga Tiene muy mala suerte De verdad Tiene muy mala suerte En el amor O sea Sí le ha tocado Muy mala suerte De vatos Narcisistas Culeros Y la han tratado mal Y la quieren tener Como Como sumista Ya tomo un pedo Con ella Hace una semana Cuando le dije Güey Date cuenta amiga O sea Date cuenta El batón te conviene Y nada más Ella Ay me da mucha vergüenza Contar esto Ella me dijo Que le coqueteara A su marido Para ver si se le volteaba Ay no En una peda con ella Fue el pleito Yo le dije Que no Dije Una le dije Es viernes Yo voy a grabar Le dije Yo no puedo quedar mal Una vez ¿A la torre recién? Pues viernes Dije Una vez eso Le dije Otra cosa Le dije A mí tu marido No me gusta O sea No me gusta Ándale Te pago O sea La máquina Si te hubiera gustado Si le hubieras Dije Dos No no Una le dije Su marido Digo Dos No me gusta Pero No sé Me hace Me hace como Ah A ver si se le voltea No Para que le buscas El que busca El que encuentra Ajá Para que le buscas Tres pies al gato Ya trae la duda Porque eso ve que el gato Por algo Yo veo Yo veo como Se lleva contigo Yo la veo cada Cuatro meses Cinco meses Mira Ahí va Otra vez Es que hay hombres Que se llevan muy bien Y no tiene eso Que significar Que se aleja Es que tengo Me contó ya más Es que me duda más Porque Tiene un compadre Y le Una vez Sin querer Porque las mujeres No es sin querer Son bien vivas No Las mujeres No se quieren Le eche con los mensajes Ay Se quieren Y ya de que Seguramente Que pasó Que padre Que no se quiere Ey Vente Que no se que Tengo ganas de pistear Y yo Árale Vente Sea él Mi mujer Y vamos a estar solos Y ella dijo Que pedo A ver Vamos a estar solos Y quiero que vuelva a acusar Los mismos la vez pasada Ay No es cierto Martina Si Yo no vi los mensajes Pues Yo no vi los mensajes Que vuelva a acusar La vez pasada Y que no se que Que pasó Que la mujer Pues le dio Le dio en ese momento Y su marido Se dio cuenta Que tenía el teléfono Y se lo quitó En putiza Y luego Le dejó la incógnita No es que a lo mejor Se fueron con unas viejas O a lo mejor Se fueron con otras viejas Y la madre Y me dejó la incógnita Porque yo no seguí leyendo Pero me dejó la Le dejó La duda Y la duda Tú entrabas ahí Como para descartar Para descartar Si eso no es Si eso no es Es que no hay compadre Que haga daño No Hace un tiempo ¿Se acuerdan que salió en el Face? Una mujer que quemó a su marido No sé Sí, lo que no O sea Le encontró fotos al marido Con el compadre En la cama ¿No se lo dice? Ay, no sé Le tomó fotos O sea Ella le agarró el teléfono Y eran fotos Y lo quemó en el Face Todo 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 se lo publicó El novio con el suegro Y quedaron en el motel Y todo eso Ah, ese fue otro Ese fue otro No, ellos eran compadres Pero ellos eran compadres Y la esposa se metió Al teléfono del amigo Le encontró fotos Los comparte Acostados en la cama Y los Ah, qué gancho Por eso yo te digo Ella supuso Porque le dije Es que los compadres jotean Un putero Sí, la verdad Ah, sí, sí Y que jotean Demás Y yo digo Pues no voy a calar Le dije Una le dije Porque me dan un putazo Si no es Una No, ya Porque al final de cuentas La amistad también corre en riesgo Exacto A mí me cae súper bien A mí no me ha hecho nada mal De hecho Él es de Vente Que eso te ofrece Que quieres Sí No, sabes qué No, ven Vente a la verga No vas a venir Y luego Y luego no le puedes decir O también No, no le puedes decir De enamorarte de él Y luego También No, y luego No le puedes decir Ah, es que tu esposo Me dijo Me pidió O sea, ¿cómo le haces? No, aparte no Y luego me dijo Te pago Es que no No le pidan Que voy a empezar a cobrar Si quieres A ver tu marido Es un mayate Contrata Al noventa y noventa y noventa Oye Otra de las cosas También Ahorita acabas de decir Algo bien importante Hay hombres Que se etiquetan Como mayates O sea Nunca se van a enamorar De otro hombre Pero sí pueden tener sexo Con él Con otro hombre Ah, sí Es real Es cierto Y pueden amar a la mujer Y pueden estar con ellas Es cierto Y el sentimiento Con la mujer Es de amor Lo que tú quieras Pero sin embargo Pueden tener Un heteroflexible Que le dicen Ah Esos son los mayates ¿No? Sí El mayate Es el Se denomina Al hombre Que tiene sexo Con hombres Pero no se asume Como gay Ni es afeminado Ni es afeminado Es súper baronil Es un hombre Es un hombre De hecho Una vez que estábamos Meando O sea Es como que Él me la enseñaba La neta Es como que Ándale ¿Quieres? O sea El vato De que Ah Quieres Y la madre Y ay Quítate la verga Pichima De esta chiquitina Yo De que Ay Quítate la verga Había esa confianza Pues nunca me he pasado Jamás de lanza con él Pues se la conozco Y todo eso Y jamás lo he visto Con otros ojos Pues yo tampoco Cuando pudiera Sería mamado Pero nunca Sería incapaz Le podía dar un chiquitina Pero jamás darle un beso Eso es de fotos No pero No le he hablado mucho Pero hasta ahí No para de ahí No ha pasado ahí O sea De mi parte Yo Por mi amiga Que le tengo un chingo aprecio La conoció en un trabajo Y hasta el momento Me hizo muy amiga de ella La veo es prácticamente Pero la me está ahí Y yo no quisiera romper eso Con su esposo No pues es que no No puedes meterte En esa relación No puedes Y ella está mal Que te lo pida también Exacto Está muy mal Es como si yo te pida Martín ¿Sabes qué? Porque te la metió mamá Es que si te estás pidiendo Es porque ya sabes Ya tienes dudas Si ya dudas Es por algo Pues duda con otra par ¿Qué va a pasar? Que te va a escondido No es que mi tía me dijo Va va O sea Se va a hacer un remolino De problemas Que no veas Sí, sí, sí Entonces para qué Acuérdate que un acomedido Siempre queda mal Sí Es verdad eso Pero hasta el momento Yo no sé a usted Pero pues bebé Lo siento No, no, no Y de hecho nunca te prestes Para cosas de cigüe Pero si quieres contratarme Adelante Si yo no conozco a tu marido Tú contrátame Y yo me anexo ahí A la peda Cobro 2,800 pesos Si me dan putazos Cobro 5,000 Para los gastos médicos mayores Pero si se lo echan El pan Sí Amor ¿Qué pasó? Sí, sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Toma amiga Porque tú me llevas Oye, qué vamos a ver Detective Gay Al 0,800 ¿Cómo descubrir que tu marido es Miami? O sea, Miami La palabra Martina era tremenda Y yo te voy a atender Cobro 2,500 pesos Si hay superior 3,500 pesos Si hay putazos 5,000 Para los gastos médicos de la película Gracias Vamos a un corte comercial Vamos a un corte comercial Porque no me van a ir Ya no, Sandra Volvemos a de estos ¿Cómo se dice? Volvemos a estos cortes comerciales Y si no hubiera una plática anterior Es porque no son miembros Debe ser No va a haber plática anterior No va a haber plática anterior Más que un pedacito nomás Porque hay que también aplaudir Los buenos logros de la gente de aquí Familiares Ay, de la gente que se libera Que se libera ¡Eh, eh, eh! ¡Qué bueno! De cargas innecesarias en su vida Oigan ¿Qué más? Vamos a dar la conclusión La conclusión Hola, primero nos va a dar los saludos No, no La conclusión La conclusión del chisme Conclusión, mi hijita Mira, en vez No te metas No te metas en relaciones que no son tuyas Una Dos Contrátame a mí Para que sepas si el hombre es Mayato o no Ya dije los precios anteriormente Así que tú Haz una conversión conmigo Yo voy a averiguar Porque con él no hay un enlace No, pero la cláusula tiene que venir Que no sean amistades Que no sean amistades Depende de eso Pues yo te puedo decir Si el hombre corre para tercera O no Pero Hola, mona mía ¿Sabes qué? Yo sentí esto Abrió el hocico de más Si nos acudan a nosotros Es porque a veces El hocico de más Y Trátalo más A lo mejor te das una sorpresa Con el fulano A lo mejor Y no es A lo mejor No, sí ¿Por qué no se meta? Bueno, yo en lo personal Mi recomendación Es Porque no consejos No acostumbro a aconsejar a nadie Es que si realmente estás preocupada Y es tu amiga Y traes esa cosita Lo platiques con ella Pero debes de ser Con la amiga Con la amiga Romper hasta la amistad Sí Sí Es tema delicado Entonces Una Una baja de doble filo Pues Porque a veces Porque nunca me dijiste Y si lo dices Porque lo dijiste Entonces Lo más sano es platicar Tranquilamente Del tema Sin querer imponer O Este Aferrándote a que lo que yo pienso Es lo correcto Ni quererle meter ideas a la amiga En la cabeza ¿Sabes qué? Así como dice Juanma Es que yo lo veo así Tú también vas a decir No pues Si la amiga se siente cómoda También hay que respetarle Digo yo Ya se va corriendo en la boda Es porque Un novio menos Una amiga más Se va a saber Se va a saber Ahí la dejamos entonces Y Bueno tú Ah no Ay Yo a estas alturas Ya no sé ni de qué estamos hablando La neta Ya se me olvidó Ah con la llamada te olvidó Sí O la noticia que te dieron Ahorita 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 la llamada Sí Entonces vámonos ahora sí Con saludos Más bien Es una felicitación Por su cumple para Emma Aganza Que cumplió años El pasado 19 de mayo Happy birthday to you 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 Felicidades Muchas felicidades La festejamos La festejamos La llevamos a cenar Ah sí Ay mi hijita Te ha llevado a putear mi hijita No tengo que a cenar Mientras más corriente Más ambiente Ella sí es decente Sí El amado es decente del grupo Pues que no Pero ella es de centones No malo Mira la razón es de centones Y la Emma es decente Me dice que en Facebook Que los conocen a ustedes ¿Eh? Yo les dije a mí no me des Mezcla A mí no me des Pero ¿Quién te dijo? Alguien que los conoce a ustedes Muy bien Que se llama Ani Yepis Y le quiero mandar Un saludo Que los conoce muy bien a ustedes Ese ¿Verdad? ¿Será? Ani Yepis Sé como que me suena Así como que Necesita ver una foto Para ver quién es Otra Vamos a seguir Ponte que terminamos de grabar Vamos a tener una foto Salud para Yepis Sí, como no Besitos Y también tengo Un saludito Que me pidió Hoy en la mañana Y va a mí Cúñiz Mariluz Saludos hasta Cuernavaca Cúñiz te quiero Un chorro Y gracias por estar aquí Presente todo el tiempo Y luego también tenemos Saludos para Andrea Andrea Rubiano Andrea Rubiano Mi bebé Mi bebé Felicitaciones Porque hizo su primera comunión El sábado 25 de mayo Felicidades Te amo Te amo Ya sabes Ya es una angelita Sí, 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 sí Ya se le salió Chamo Ah, no, verdad No Está bien Yo quiero mandarles Si me lo perdí Saludos Sí, claro que sí A tres sobrinas Que quiero mucho Que viven en Estados Unidos A Johanna A Carolina A Viviriana Que hoy Subieron a Facebook Que se fueron a comer Y es un martirio Roberto Siempre que van a comer Suben lo que se comen Y como son de buen comer Como toda mi familia Que él está viendo la comida Y me vino esa reflexión Y se los escribí No sé si quiero más A ustedes o a la comida O a la comida Que ponen Porque son de ir siempre a restaurantes Y suben aquellas cosas maravillosas Y también les digo Cuando yo voy No pasa nada Oye Eso es como La comilona Eso es como Mi hermano Mi hermano Cuando va a Mexicali En el grupo de la familia Ponemos El chali Ponemos Ay, carnes asadas Y vamos a comer Y todo Y luego dice Y cuando yo vaya a Mexicali No pasa nada No pasa nada Estos saludos Pensé Oye Yo hasta pienso Que se van a festejar Porque ya me vi Oye El chali solito Manda video con tu botina Chali mi amor Yo te amo Mi amor Yo estaba muy equivocada Yo estaba muy equivocada El pico del menem Mi amor Es que lo entiende Entiende De hecho así se va a morir Equivocada Salud Va a haber pique Es que entiende amor Entiende Él me confundió Él me enredó de esa manera No es que yo lo ame Yo estoy esperando esa pensión Yo no lo confundí Bastó con verme mía Pa' que él solo se acostumbra No está mintiendo Está mintiendo Claro Porque ya sabe Que va a ser un chali Ya se va a ser de mano Su vida siempre ha sido una mentira Si mentí Una vulgar Y estúpida Mentira Si mentí Fue por culpa de ellos Ellos me indujieron A ese tipo de De vida De vida Mira El chali va a ver Al principio de este video Y va a ver Como yo te amo Como yo te amo Entiéndeme Entiéndeme Nadie te amará Mentira Todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho Que esto tenía Que la niña Que la niña Tenía Oigan El domingo 9 de junio Ya nos cambió La Leonora El día El día Domingo 9 de junio En el London Pub El Summer Brunch Con Leonora De 4 De 4 De 4.8pm Permíteme De 4.8pm Con cover De 250 Este Las bebidas Se pagan ahí Aparte Y con el cover Pues tienen Habrá barra libre Barra libre Con snacks 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 La bebida Se compra ahí Hay que invitar A ¿Cómo se llama? Leonora A Leonora A que participe En el desfile De modos Vamos a tener ¡Ah! ¡Sí! Encantada la vida Va a estar encantada Aquí está la invitación Y mañana Te mando mensajito Y todos los rollos Para La información Para la pasarela Inclusive Que van a tener El 28 de septiembre 28 de septiembre El edificio sonora De allá En el centro de gobierno Oye ¿Cuándo van a empezar Los dos? Donde la tía De la chacha Va a modelar Oye Te llamó la tía No pues también Si quieres Pues es que Hay que pagar ¿No? Hay que pagar 200 pesos Para Es el beneficio Del banco de ropa De Hermosillo Con esos 200 pesos Con lo que se junte Se va a comprar Una trituradora De tela Sí Pero Para Los 200 pesos Incluye Mis clases De pasarela Pues el peinado Y el maquillaje Que van a utilizar Sí Sí Todo O sea 200 pesos Y puedes participar En la pasarela Inclusivo Que va a estar El 28 de septiembre Y Todavía no se sabe Que día exactamente Van a empezar Los ensayos Va a ser Todo el mes de agosto Desde las 3 de la tarde A las 8 de la noche Una hora Cada quien va a ir A la hora Puedo de 3 a 4 No yo puedo de 4 a 5 O de 5 a 6 Para cada quien va a escoger Su hora Su hora Porque es una hora De clase Muy bien Leonora Estás invitada A la hora Sí Mañana Le mando un saludo Con los trucos Y comadres Pues ya nos vamos Ya cumplimos con saluditos Y todo Los anuncios Y todos los trucos Vamos a ir Somos en brunch Sí Ahí con la Nora El 9 de junio Domingo De 4 a 8 pm 250 pesitos Barra libre de snacks Y allá vamos Para una buena Para Guapeta Y este mensaje Es para Yandel De Wisin Yandel Mi amor Si yo no pude irte a ver Ay no No Espérame Espérame No 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 Fue por culpa de ella No No Espérame 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 Déjenla Déjenla que hable Porque ella está preocupadísimo Yandel Mi amor Entiende Mi amor Me obligaron A que la va Mira Mira hasta que me cayó una xixi Jajajajaja